Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Estoy muy bien, puse el micrófono en la ciudad, pronto el umbral desaparecerá, alguien reza otra vez. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. Más de fuerza, mirarás atrás, rodear o espejos, encontrar en este rincón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!